La noticia de última hora llega desde el Valle de Uco. Siete personas fueron detenidas, cargamentos de marihuana y cocaína. Entre los apresados, un efectivo policial. Estamos en contacto telefónico con Nelson De Blasis, es el director de lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Daniela. Buenos días a la audiencia. Bueno, cuéntenos cómo fue el operativo, cómo se hicieron de esta droga. Las imágenes las tenemos allí en pantalla. Bueno, estamos de temprano acá en Valle de Uco, con siete medidas ordenadas por el jugado federal número uno, a cargo del doctor Bento, por una investigación que ya se ha iniciado hace como dos meses. Y, bueno, tuvimos éxito. Entre las personas detenidas se encuentra un efectivo policial, como usted bien decía, en actividad. Están todos detenidos incomunicados a disposición del juez. Lo que vemos allí, Nelson, si nos puede describir usted estos paquetitos de color celeste y, bueno, vemos algunos otros elementos. Cuéntenos bien cuál es la droga que han incautado y qué otros elementos están entre lo decomisado. Sí, no veo la imagen, pero por lo que usted me describe, ahí hay cocaína y en tiza. En tiza y en polvo. También hay unos ladrillos que son de marihuana y ladrillos de cocaína. En total serían aproximadamente 10 kilos. Todavía no terminamos con el pesaje. ¿Qué hay más? ¿Cocaína? ¿Más marihuana? No le podría decir bien, pero habría más cocaína, aparentemente. ¿Cómo llegan ustedes a dar con este cargamento y a dar con estos sujetos que están detenidos? ¿Fue producto de una investigación? ¿Fue un control vial? ¿Cómo se llevó a esto? No, esto forma parte de una investigación de hace aproximadamente tres meses que se inicia, donde se detecta una organización que actúa en el Gran Mendoza y acá en el Valle de Uco. Las medidas son, se hay acá en el Valle de Uco y uno en la cera en el Gran Mendoza, que es donde se ven las cajas con cocaína, con varios panes de cocaína, de la cera y las armas largas. También un chaleco antibalas, eso fue secuestrado en la cera. ¿Y este efectivo policial que usted menciona de Blasis tenía antecedentes? ¿Tenían ustedes información de que podía llegar a estar haciendo esta tarea? Sí, sí, efectivamente. Se inicia una investigación, se logran las pruebas y hoy ya se venía con las medidas de allanamiento en mano y también la orden de detención, inclusive para el policía. Bien, ¿y ellos quedaron entonces a disposición de la Justicia Federal ahora? De la Justicia Federal, sí, efectivamente. En calidad de detenidos incomunicados, seguramente ya lo irá a indagar en las próximas horas. De acuerdo a los datos que ustedes cuentan con la investigación, con este grupo de detenidos, ¿se cortaría la cadena o son parte, o son solo un eslabón de una cadena más grande? Digamos que es una organización que se dedicaba a copiar y distribuir. Entre los domicilios están los lugares de acopio y los kioscos, como también el jefe de la banda y los distintos componentes a este nivel de actividad, de una organización de una gran importancia por la cantidad de sustancias que maneja, como también la capacidad que tienen de fuego, digamos, del armamento y lo económico, porque también hay dinero, una importante suma de dinero secuestrada. ¿La droga ya venía elaborada de otro punto del país o se ocasionaba aquí en Mendoza? Sí, sí, venía elaborada de otro punto y acá lo que se hace es cortarla para fraccionarla, digamos, fraccionarla para la venta al menudeo. Correcto. Bueno, seguramente tendremos más novedades de la investigación en los próximos días a medida que ustedes vayan dando con otros sujetos que tengan parte de esta banda. Sí, efectivamente. Por lo que hemos investigado, todo lo que es la actividad de Gran Mendoza y Valle de Uco, que es como se movía la banda, ya están todos detenidos. Gracias a Dios pudimos estar con todos los miembros de los diferentes labones, ya sea el financista, que dirigía todo, los kioscos y los que acopiaban y cuidaban y guardaban la droga, inclusive las armas, era para protegerse por si eran atacados por otras bandas. De Blasis, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, a su disposición. Gracias.